Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos a RJ Aventuras, bienvenidos a Lonely Mountains Downhills, un juego un tanto desconocido, no he visto muchos vídeos por ahí, no he visto que mucha gente esté jugando a esto, pero súper 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 divertido y súper adictivo, porque esto empieza y no para. Muy sencillito, ¿de qué se trata? Se trata de bajar una colina, una montaña con tu bici, así de sencillo. Las peculiaridades del juego, ¿cuáles son? Pues el sonido, no tiene música, no tiene banda sonora mientras estás jugando y disfrutas totalmente del sonido de la naturaleza y sus gráficos poligonales, la verdad que da una estética preciosa de tanto el entorno como todo lo que va pasando en el juego. Muy divertido, como ya digo, tiene su puntito de dificultad en algunas montañas y nada, nosotros vamos a probarlo con todos vosotros. Como veis, pues hay distintas montañas que vamos desbloqueando a la vez que vamos jugando y dentro de cada montaña, pues podemos hacer varios retos. En esta, por ejemplo, en montaña 1 de 4, pues rutas desbloqueadas 12 de 4, desafío completado 4 de 32, lugar de descanso 3 de 4. Como veis, pues hemos jugado un poquito para ver de qué se trataba, para hacernos un poco con los mandos y no hacer mucho el canelo. Pero nos quedan muchas cosas por hacer, ¿vale? Dentro de este nivel principiante, pues como veis, nos queda hacerlo en 240 o menos, o hacer en 230 o menos, ¿vale? Nosotros vamos a aceptar este desafío. Vamos a... y allá vamos. Y nada, como veis, gráficos sencillitos, lo que os he dicho del sonido, no tiene música, y ahí vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Como a ti al principio, lo que es el sonido, me encanta como suena. Y hay que tener cuidado, derrapamos un poquito abajo para no caernos por la montaña. Bueno, pues de momento vamos bastante bien, aunque parece ser que hemos perdido tiempo ahí. Vale, bajamos. Vale, 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 nos hemos salvado del porrazo. Ahí vamos. ¡Buenos días! ¡Vamos allá! Hay rutas alternativas, como veis. Podemos intentar cortar camino, bajar por alguna montaña, pero con el riesgo que conlleva el poder caernos, chocar, etc. Vale, 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 esa la hemos salvado bien. Vale, aquí hemos ganado algo de tiempo, bastante bien. La verdad que hemos hecho esa zona de la ruta rápido, sin muchos problemas. Ah, y ese frenazo era innecesario, hemos perdido algunos segundos ahí. ¡Vamos! Vale. Creo que en esta vamos un poquillo más lentos. ¡Bú! Vamos allá, vamos allá. Buena, 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 buena. Vamos más rápido que antes, desde luego. No hemos chocado contra el árbol de Navidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Como digo, los retos van subiendo, porque hay que ir haciéndolo cada vez con mayor velocidad. También te piden que a lo mejor completes con el menor número de hacientes posible, con un número máximo para completar el desafío. Vale, vamos a coger velocidad. ¿Podemos bajar por aquí? No. El agüita no frena. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me he quedado cogido. ¡Vamos! ¡Bú! ¡Vamos! Es cierto que podemos completarlo quizá yendo muy, muy lento, pero bueno, la gracia radica precisamente en intentar... ¡Uy! Y por poco, en intentar frenar lo menos posible, ¿no? Es lo más divertido hacer tu derrape, lo que es al final de la década cuesta o... Y jugártela, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es lo divertido. Vale, 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 vale. Vamos, 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 ahora sí. Vale, 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 vale de ir probando para completar los desafíos vale 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 vamos vale seguimos ganándole tiempo vale vale somos provee hemos querido correr más de la cuenta vale 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 seguimos ganando seguimos ganando tiempo vale hemos hecho unos cracks vamos dale dale acelera crack bueno bueno vamos bien vamos bien vamos bien esta montaña me da mal rollo vamos 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 justito para cumplir el desafío muy 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 justito vamos 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 dale dale pedalea vamos vale 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 nos hemos metido ahí por un sitio que no debíamos pero no pasa nada lo salvamos sigue sigue amigo sigue amigo sigue amigo vale como para pedalear y hemos llegado a la meta vale no hemos cumplido con el desafío de hacerlo en menos pero si hemos ganado tiempo con respecto a la última vez que le hicimos 14 accidentes vamos a ver vamos a ver otra localización otra montaña diferente vale de que se trata de estos desafíos avenida del crepúsculo vale cruza la línea de meta con cruzar línea de meta cumplimos el desafío ok pues vamos allá vamos crack siempre con el casco puesto es por lo que puede pasar me equivoca de ruta vamos oye oye vamos empezado bien ha empezado bien los árboles vamos 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 buena buena hemos cumplido con el primer eso que es vale abajo vamos 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 vale seguimos por aquí vamos vamos vale y vale se supone que tenemos que ir por aquí arriba siempre siguiendo el caminito vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ole! ¡Eh! ¡Que te vienes arriba puentecillo! ¡Jeje! ¡Jeje! Hay que coger por los troncos. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que me ajogo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Eh! Bueno! ¡Este tramo, no! ¡UCH! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese tramo he triunfado, ¿eh? y que te vienes arriba cuidado 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 vale y como he pasado eso vale otro tronquito vamos buena buena tengo trabajo y un punto de control que pasa ya va pegándolo ahí ahí vale vale y buena mucho tiempo ya se choca buena fuentecillo me he quedado colgado del puente vamos vamos heee 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 no hu 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 Por los pelos eh El puente, el puente, el puente. El puente parece ser que hay que ir un poquito más tranquilo. La física de la bici con el entorno, pues a mí me parece genial, ¿no? Cuando derrapa lo que es la roca, cómo se nota cuando vamos por encima, por ejemplo, ahora de tablones. Se nota muchísimo. ¡Eh! Me he lanzado ahí a la aventura. ¡Sí! ¡Oh, derrapón! Buena, 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 buena. ¡Wow! ¡Expresionante! Vale, otro puentecillo. Me encanta. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Hemos llegado al final! Desbloqueado desafío. Hemos cumplido con lo que nos pedían con llegar a la meta, solo con eso. Así que nada, y como veis, pues cumpliendo con ese desafío, nos aparecen otros desafíos y así sucesivamente. Y nuevos mapas y nuevas montañas, etcétera. La verdad que es un juego que creo que es bastante, bastante divertido. Así que nada, me dejáis en los comentarios qué os parece este juego. Ya sabéis, si os ha gustado, un like, un me gusta, no os cuesta absolutamente nada y a nosotros nos hace un favor enorme. Si no queréis perderos más aventuras de nuestros ciclistas favoritos, de nuestros ciclistas suicidas, pues ya sabéis. Suscribiros a nuestro canal de Rescota Aventura y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura. Suscríbete, suscríbete y a nuestras aventuras únete. Dale a me gusta, dame un like, que un canal más suyo no lo hay.